Si, claro que estoy llorando No es que acaso esperaba que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir que te vas, destrozando mi vida O que allí tú me vas, acoliendo en la iglesia Pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo porque te lo juro No estás a pedirme perdón y no dudo Te bendigarán con un beso en mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Y voy a burlarme de verte arrastrando Me arrepentiré de haberme conocido Porque hoy me dejaron tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Que al volver te mande a chillar a otra parte Con sentimiento Con sentimiento ¡Entebra! ¡Equitimitimitito! ¡Uy, los flores! ¡Este es mi homenaje! ¡Baila, báilalo! Sí, claro que estoy llorando ¿Cómo es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? ¡Eplaudir que te va, destrozando mi vida! ¡Y al irte me vaya corriendo la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga! No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscar Ni te abierto Que voy a pensarme Vas a besar el suelo Porque te lo juro Vendrás a pedirme perdón Y lo juro Que me digarás por un beso En mis labios Tu piel rogará Que la toques mis manos Sé que voy a gozar Cuando me estás llorando Y voy a burlarme De verdad al trato Me arrepentirás De haberme conocido Porque hoy me declaras Tu peor enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme Que al volver y te mande A chillar otra parte Dale ¡Vamos! ¡Vamos! Y la palma de todos los negros Viene arriba ¡Vamos! 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 Y la palma de todos los negros Que llegó María Y llegó María ¡Vamos! 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 Y la palma de todos los negros Y la palma de todos los negros ¡Vamos! Pero es que no está en mis manos ¡Vamos! Y la palma de todos los negros ¡Vamos! Y la palma de todos los negros Y la palma de todos los negros Y la palma de todos los negros Que yo ya no te haga Que hagas más años Ya mucho ¡Vamos! Y la palma de todos los negros Todos los negros Todos los negros Con las manos Y la palma de todos los negros ¡Vamos! ¡Qué personaje! ¡Vamos! Salió mi caravana Sin 10 semana Con todos los palos Con toda la gana Como de marihuana Sale por la ventana Muchos pulitos Ninguna plana Dejamos el barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos el barrio Prendido No me la contés Que los pibes están activos ¡Cumbia! Somos como 20 en caravana Volvemos por la mañana La gata y los panas, la soga gitana La camioneta bien mafiosa, puesto pa' otras cosas La flora es bien venenosa Son dos y media y rompemos la previa Pásenme fuego que le mando leña Si esta tu novio vos hacerme señas Que arranco y le aplico como acá en la peña Tranqui mi niña, dejo mi insignia Ando con oro pa' que nos destiña No hacemos fila, no nos cabe una Fumamos un feeling y quedamos en la luna Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale con la ventana Muchos culitos y ninguna plana Dejamos el barrio, perdido Con todos los pibes, cabeando en los pasillos Dejamos el barrio, perdido No me la compré, que los pibes están aquí Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Y en tu vida fui un juguete más, me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos, ya todo terminó Amor te digo adiós, a mí no es diferente, debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz, que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti, ay, 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 ay No me vuelvas a enamorar, no quiero sufrir más, ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño, dime dónde está el cariño que te supera Y en tu vida fui un juguete más, me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos, ya todo terminó Amor te digo adiós, a mí no es diferente, debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz, que seas feliz Sabor Sabor Intentamos pero no pudo funcionar, hice las cosas mal, yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí, que si contigo dormí, que lo olvides mejor, que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave Para andar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de dar tus besos, ¿qué voy a hacer? Era muy tonto hacerle cariño hasta la pared Salgo a buscarte con la intención de volverte a ver Yo me moriré Cuando te miré, me salgo a otra Me moriré Hace un par de días que te marcaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelvo otra vez El sabor Erika Y su nueva sonora Super mi vida Tres noches he pasado y yo lo he pasado Es mi castigo por herir tu sentimiento Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Vuelvo otra etapa y ya parece un siglo Comarte que al usar tu santo llanto Yo sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañabas Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo A ti no puedo mentir yo Tantas veces pasé que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el fin Si pudiera oír hoy Y donde esté mi voz Puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Sin miedo Juguito flore Así que ahora de mí Yo te canso así Escucha Cumbia Ya me dijeron Que andas hablando mal de mí Y que te burlas Porque según ya lo has notado Que te ruego Vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás Como un cangrejo Ya te conozco Sé que no vales Ni un beso Y de personas como tú Yo no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso Todo el día como antes Se me cerraron Las heridas con alcohol Y borracha Volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Yo soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues en ti estoy mejor Andas diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Te lo encargo Te lo encargo Por favor Por favor No te creas tan importante Te lo encargo Por favor Y para odiarte Te lo encargo No te camino Y la cuña se baila así, el Gordolís, el Gordolís No existe amor y te preocupó, empezó a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que yo ni te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges, que olvide tu sonrisa y borre en mi mente todas tus caricias Y después hasta el cielo, y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería ¿Te hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Y la pena es que te olvide como hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo te obligaste a amarte y luego te alejaste Tú hubieras sido antes, no creo que merezcas que mi corazón tire esta basura No es una tan ilógica que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesabas, pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Tú hubieras sido antes, y así ya no tendrías estas ganas de rogarte Soy un fugitivo, por dedicarme a lo prohibido Pero lo que hice me hice por los míos, para que mi vieja no pasara frío Por mi cama el efectivo, me metí en todos los líos Y ahora el barrio está encendido por mí, en la poli preguntando por mí Diles que no, que no me conoces, que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre O al secreto que mi vida esconde Clandestino, rumba no sé dónde Pero que entiendas y me perdones, que si me alejo por estas razones Soy un fugitivo, por dedicarme a lo prohibido Pero lo que hice me hice por los míos, para que mi vieja no pasara frío Por dedicarme el efectivo, me metí en todos los líos Y ahora el barrio está encendido por mí, en la poli preguntando por mí Diles que no, que no me conoces, que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre O al secreto que mi vida esconde Clandestino, rumba no sé dónde Pero que entiendas y me perdones, que si me alejo por estas razones En estos juegos, la pista de nuevo, DJ Alex, DJ Alex Aquí sentí mi vida, no perdí De todos modos sigo andando, caminando Amo finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo, vete Yo sé mentir, sé engañar Insisto, vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Y me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de desesperarte Quise olvidarte Y tome un poco Y besa tu extrañarte Y somos el uno para el otro Y no dejo de desesperarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resuelvo extrañarte Suponía que mejor era perderte Que encontrarte Y buscándote estoy Qué tonto soy Ay, tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte, baby, pa' mí no es fácil Ya lo he intentado y que de nunca Si es que el calor del verano Me hace recordar lo que éramos antes ¿Por qué borrarte, baby, no es fácil? Ya lo he intentado y que de nunca Si es que el calor del verano Me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de desesperarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resuelvo extrañarte Y somos el uno para el otro Y no dejo de desesperarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resuelvo extrañarte Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese gordito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Y una vez más Somos el chico Somos el chico ¡Vamos! ¡Ven! Tu estatura sin ir al gym Te colo y bocín Maquilla que te asegura Tenga de suprim Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Pone bien como se siente Como se siente Baby de los 1 a 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comente Hoy es noche de sexo Llame pa' 20 Desde la chifeta arrebatado Tú me tienes apetado Siempre con ganas de darte No importa cuánto te he dado A ti nadie te deja Tú todo lo has dejado En la cama tengo ganas Pa' girarte como Rauto Recuerdao me persigue Toca como tuve Que hoy se consigue Tú te importas más Pa' que Dios te castigue De ti con la presión Y me diste Me sigue Si Hoy te vi Te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos Y te dije que te amaba Pero nada te importó Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi Hoy te vi Te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Melodía Callejera Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado tómate el palo Si sos casado tómate el palo Raaa 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 Ay que lindo es ser soltero Como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no No quiero Ay que lindo es ser soltero En el baile las pipas me dicen que soy feo Tío No me importa porque ser lindo no quiero Sí Tío Vení tú a venir que te meneo Bueno Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Raaa No pasa nada Tu novio no esta Tu novio no esta Ponete re sarpata Ese gileta durmiendo Ven y me ñala porque esta noche Te hago separar Si tu viejo es zapatillo Raaa 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 Y las manitas ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Superbacado, superbacado Y ahora suena roto todo, suena roto todo Salto la ficha en el barrio, todos los pibes me andan buscando Ya se enteraron que anoche me rastré De la casa del zapatero, una lata de PVC A la lata, al antero, y al zapatero Y ahora los pibes andamos viajando Que te quede, quede, convive, que levante las manos Y ahora los pibes andamos viajando Que te quede, quede, convive, que levante las manos Que te quede, quede, convive, que levante las manos ¡Corre, guachín! ¡Suporto a cabo! 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 Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracha hasta las seis de la mañana Es cuando brinca el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los pibes, metadinos y porquerías ¡Suporto a cabo! 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 Vamos a bailar Todos los manchines levantando las manos Todos los manchines levantando las manos Todos los manchines levantando las manos Esa pibita está re buena, bien buena, que buena Esa pibita está re buena, bien buena, que buena Mira cómo la baila, mira cómo la goza La Rolly menea, menea, la cola Mira cómo la baila, mira cómo la goza La Rolly menea, menea, la cola Y los pibes de abajo que no dejan de mirar Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Y los pibes de abajo que no dejan de mirar Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Y te das vueltas de espalda Me apoyas el rabo, me nea la cola Y vas aquí abajo Y te das vueltas de espalda Me apoyas el rabo, me nea la cola pa' abajo Rosario, santa fe Baila mi cumbia De Guanabari, de Guanabari O al revés Es hora, es que suene mejor río Cumbia Me va, si va a mi contigo Quiero estar contigo Si va a mi contigo En la rueda de cumbión En la rueda de cumbión Quiero, quiero bailes lindo Fijo apretadito En la rueda de cumbión En la rueda de cumbión Yo quiero ser Y que te rompe corazón Para empezar A conquistarte con mi amor Quiero sentir Tu cuerpo sin animación Junto bailar Eternamente de emoción Y bailar Y bailar Y bailar Lleva 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 a mi contigo Quiero estar contigo Lleva a mi contigo En la rueda de cumbión En la rueda de cumbión Y bailar Y bailar Y bailar Y bailar La noche comienza yo quiero bailar La boca risica yo quiero tomar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Cumbia, cumbia, bailar Cumbia, cumbia, gozar Cumbia, cumbia, bailar Toda la noche a delirar Cumbia, cumbia, bailar Cumbia, cumbia, gozar Cumbia, cumbia, bailar Toda la noche a delirar Mujeres lo que digo solo Esto es lo que pido Que se muevan a este ritmo Riqui, 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 pam, pam Riqui, riqui, pam, pam Con esas colitas que vienen y van Mujeres lo que digo solo Esto es lo que pido Que se muevan a este ritmo Riqui, 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 pam, pam Riqui, riqui, pam, pam Con esas colitas que vienen y van Con esas colitas que vienen y van Mueve la cola, mueve la cadera Esa perra melea la noche entera Que te vas para abajo, pa'lante y pa'lrás Que te vas para abajo, pa'lante y pa'lrás Mueve la cola, mueve la cadera Esa perra melea la noche entera Y que te vas para abajo Con las manitos para arriba Menea para mí Con las manitos más arriba Menea para mí Suavecito para abajo Menea para mí Más abajo, más abajo Menea para mí Así, así Menea para mí Con sabor Con sabor Me gusta por Como mueve la cola Y como estás Zafada de trola Me gusta por Que te eres tan bruta También Me cabe que seas bien bruta Mueve la colita Pa' delante y pa'lrás Mueve todo sin corita Te quiero vermeñar Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres tomar Como me pega Mi negra fumachera Como me gusta María No duermo No duermo ni de noche Ni de día Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres tomar Porque las pibas Están borrachas Agáchate y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí Menea para mí Ay, menea para mí Con las manitos para arriba Menea para mí Con las manitos más arriba Menea para mí Suavecito para abajo Menea para mí Más abajo, más abajo Así, así Menea para mí Menea para mí Menea para mí ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor! ¡Qué tengo yo! ¡Que levanten las manos Como yo! El que quiere un vino En cartón El que quiere un vino En cartón ¡Pibre chorro! Y dice ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Que calor, que calor, oh e oh, que calor que tengo, soy que levanten las manos como yo, el que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Que levanten las manos que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar, que levanten las manos que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar, que levanten las manos, el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Triste y llorando me dejas sabiendo que te amo con gran pasión, presiento que tu parecida le trae la dolor a mi corazón, Como el viento tú te vas al morir del sol, solo el llanto te dará de este dulce amor, tu despedirás muy triste y saber que te llevas mi juventud, yo he descubierto el sabor que deja tu rencor en mi corazón, como el viento tú te vas. Y ya está, ¿no? Ahora, dijeron, el que te ayudan, seré para la caja de vino, me llevó una tereza y me guiando esta costa de darme de tierra, Que te hagas una tereza y es decir que tuve que te ayuda. Y ya está. Y ya está, no lo han dicho que te lo han hecho. Y ya está, no lo han hecho, no. Y ya está, no lo han hecho. Y ya está, no lo han hecho y ya está, no. Y ya está, no lo han hecho, ya está. Y ya está, no lo han hecho. Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Lloras, lloras Con mi foto entre sus manos Lloras, lloras Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te irá a buscar Y en ese banco en que te besaba Lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío Lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque siempre quieres perdonarme Fue una tontería al de enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Yo no conocía tan mágica sensación Hoy sé que te amo Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Son Para ti Deja de llorar Deja de sufrir Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate De ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amases Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más Después de tu piel A mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Y te fijaste cómo suena El Colajo 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 Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amases Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Y te fijaste cómo suena El Colajo 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 Escucha La Champions League Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar Que para hablar un momento Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar Si para mí fue un error Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te imaginas Cuando te amo Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estaba yo muy triste Cuando ella apareció Sus ojos que fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen Que soy un soñador Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella Le daré todo mi amor Solamente a ella Le daré todo mi amor Solo se cosecha En lo que se plantó Por eso me dicen Que soy un soñador Le dije Morena Serás para mí Ella es la mujer Más bonita del este Estatuis yo no tengo Estoy tú no cualquiera A pesar de la envidia Que existe afuera De esa mujer Voy hasta la tierra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ya conoces el teorismo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estaba yo muy triste Cuando ella apareció Sus ojos que fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen Que soy un soñador Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella Le daré todo mi amor Solamente a ella Le daré todo mi amor Me enamoré Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé querer así Yo no me quiero enamorar Pero llegando un ser divino Que me ha robado el corazón Me gusta Cuando me miras Te celo Cuando tú te vas Porque me gusta Porque me gusta estar contigo Darte besos Escuchar tu voz Porque me gusta caminar Bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores Y regalarte rosas para vos No hay distancia, piedad Para el amor Claro que no Claro que no No hay distancia, piedad Para el amor Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Bueno, con esta canción Quería decirte No me mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida Y ojalá que nunca nos peleemos Te amo Te amo Me enamoré Y no sé cómo decirle Que le amo tanto Oh Carita de ángel Que entregó todo mi amor Mi alma, mi vida Hasta el corazón No sé cómo sucedió Solo sé que me enamoró Esa mirada por lo más Y me ha robado el corazón Y me ha robado el corazón Te vi, te vi Y tú me enamoraste Te vi, te vi Y cómo me gustaste Te doy entero Mi amor Te entrego todo el corazón Te vi, te vi Y cómo me gustaste Te vi, te vi Y cómo me enamoraste Te doy entero Y cómo me enamoraste Y cómo me enamoraste Y cómo me enamoraste Mi amor Y cómo me enamoraste Siente el anillo aquí en mi mano, seguí guardando los mensajes siempre amo Si no tengo a quien quiero De que me sirven los finales que me intento, en mi cabeza para pasar los momentos Cuando no te tengo Anoche te pensé, anoche no dormí Quiero verte, quiero tenerte Anoche te pensé, anoche no dormí Quiero que vuelvas y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja, no nos deja, no nos deja Pero el orgullo no nos deja, no nos deja, no nos deja Suena, la Champions League Sé que ya hace tiempo te tengo conmigo y sé que tú me amas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor Tú tienes que saber Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte, que otra mujer ha llegado a mi ser Aprovechándose de mi cuerpo y mi piel Tomé una fuerza que no puedo contener Ella llegó cuando tú me hacías sufrir Borró las penas que me hacían querer morir Aún con ella yo no me olvido de ti Por eso una y otra vez te lo voy a decir Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Aunque sé que no hay remedio, que ya no vas a volver Y se me ocurran tantas cosas, que quizás te vas a ver No será fácil olvidarme como crees Te equivocas cuando dices, que me vas a superar Pues mis besos no se borran Y aunque te den diez mil más, yo olvidaba Que eres mía y que nadie más Y aunque ahora estés con él Estoy seguro, que me vas a recordar Y ojalá que se sepa el camino para encender tu piel Que te llene a besitos en el cuello Hasta derramar tu miel Y ojalá que te quiera como yo Y ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento Como lo sabía Así de yo Y ojalá que también se sepa como hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro que si se parece a mí Vas a querer regresar Y ojalá que se sepa el camino para encender tu piel Que te den diez mil besitos en el cuello Hasta derramar tu piel Hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo Ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento Como solo lo sabía ser yo Ojalá que también sepa el amor Ojalá que también sepa como hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto que te hace enloquecer Y ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro que si se parece a mí Vas a querer regresar Una cosa brutal y de locos Dediqué al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste al corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No hice nada No hice nada que te dañara Tú bien lo sabes No sabes No soy culpable No sé aplicarme ¿Por qué te mirarás? ¿Por qué te mirarás? ¿Por qué te mirarás? Esta ilusión que te dejaba yo El mismo cielo puso de él de sí Pero hoy ya acaba Hoy ya no hay nada Dices que es así Pienso que el dolor será Tan grande que mi mundo acabará por ti Podré vivir sin fantasías Con tus fantasías en mí Pienso que hay un corazón Que es un día de falta cerca de ti No sé si volverá a mi brisa Si no te llevo aquí Tira mis ojos Si no caes lágrimas Que son con tus palabras No digas nada Otra vez más mi tristeza Para herirme Mis ilusiones Se mueren por tu un día Tú dices que te marchas Y no haré nada Porque de este Tú lo crees imposible Y no me digas Que el amor acaba Que solo se pertenece Que no hay motivo Si tú no quieres Vas a vivir conmigo Cuando yo busco Una linda a mi alma Y no me digas Que el amor acaba Que solo se pertenece Que no hay motivo Estás escuchando Otro enganchado de El DJ Nike El DJ Nike Tal vez ya no recuerde Que Dios es el primero Te dejo con la boca Hasta hacer que soñar Tal vez ya no recuerde Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más El amor y la felicidad En cuanto llega se va 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 Con suelo una miralla En cuanto llega se va En cuanto llega se va En cuanto llega se va Con suelo una miralla En cuanto llega se va En cuanto llega se va Donde entregamos este juego, pensando que pasaría Cuando al final no cuentas, me dijiste que yo te quería Y me faltan tus besos, si no tengo ni caricia, creo que me moriría Amor prohibido, el tuyo y el mío, amor prohibido, que lindo es el tío Si ella está barbada, nos enamoramos sin importarnos nada La perfección del mix Chumpe, intento, chumpe, intento Estoy tomando para olvidar Si no te vi en tu alma, no te había amado la de ser No te voy a dar de tomar sabor Si no es la rima que pico pasar, y se mezclan en un solo licor Con el diálogo yo quiero brindar, con tu amor Te pregunto lágrimas, te pregunto lágrimas Seguro es muy duro, no te insistir Seguro es muy duro, no te insistir DJ, abriendo goza Otro enganchado de el DJ Nike Ese tipo que me amaba, que no me olvidaría Hace un día se marchaba, que no me amaba en esa magia Pero ese día llegó, que en mi la vez se marchó Mi dueño llegó esperando, su llamada de amor Ella me dejó de volverle, el día que se marchó Y se quedó con mi pañuelo, porque ni ella lloró Llorando me decía, tengo que no ser mi amor Y aunque muy lejos me vaya, te llevo en mi corazón Ella se marchó, no sé si me olvidó Un año llegó esperando, su llamada de amor Ella se marchó, no sé si me olvidó Un año llegó esperando, su llamada de amor Para arriba, para arriba, para abajo Para abajo, para arriba, para arriba, para abajo Agacha, se agacha Te he prometido hoy, no te voy a olvidar Cuanto has querido hoy, yo hasta aquí te da Solo he querido, así me deja Sabiendo que mañana, irás con otro al altar En su iglesia Llorarás, llorarás, por tus caprichos Si yo sé, que es a mí, a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Recuerdo que me amaba, recuerdo que la amé Recuerdo su sonrisa y olvidarla, no olvidé Más conmigo Que ellos que vivimos, que están en mi corazón Como el ciguillo fiel, de mi mejor canción No olvidarla, me olvidé Por amarla, sufriré No olvidarla, me olvidé Por amarla, moriré Como tú, mi Dios, inventas el amor Quiero que me ayudes a sanar mi dolor Porque los besos dulces de una bella mujer Me acostumbré, Señor Y no olvidarla, me olvidé Olvidarla, me olvidé Por amarla, sufriré No olvidarla, me olvidé Por amarla, moriré No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me lo creo Que tú ya no recuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exige Olvidé tu sonrisa Y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas cuando más te quería Que hubiera sido antes Que no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Pide que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubiera sido antes? Creo que merezca que mi corazón Tiene esta la basura Suena tan ilógico que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura? Si hubiera sido antes Así ya no tendría Estas ganas De rogarte Si yo Si yo fuera tarde Tata de gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien A un mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme Y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor Que tanto tiempo lleva Lo que mi alma Te invitaría a un café Donde puedas olvidar Todo el dolor que te ha llegado Tan dentro del alma Y me daría el amor Con estas ganas de amar Que me desalma Y muere que él jamás Volverá a enamorarte Yo te daría la vida por ti Yo te seré incapaz De hacerte daño Me voy a pagar un precio De ese engaño Como si fuera yo Que engaño No te cansó Y me castiga Sin la razón Y no sé por qué Diablo sientes de lástima Si solo quiero yo Te cargo tu lágrima Y despacio arrancarle Este dolor Yo te necesito Solo te jodía Darle canto a este silencio Que me ahoga la vida Me vuelve junto a mí Regresa junto a mí ¡Súper! ¡Súper! No sé que vivimos en el tren Te dijiste que te esperas Al final del ande Mi permiso que yo te di Fue tan lindo tenerte en mis brazos acariciarte Eres tan patria y tan bella Y tu cuerpo a tu verte, nacerte, nacerte Eres la mujer que tanto soñé Cuando te expresa me abraza y me dice Que eramos con la capacidad Un cuerpo se dueña de mi corazón Te esperaré al final delante Hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Si tu no vienes, si tu no vienes Me apena yo moriré Te esperaré al final delante Hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Si tu no vienes, si tu no vienes Me apena yo moriré No vienes, si tu no vienes, si tu no vienes